La tarde de ayer, al menos 14 personas resultaron lesionadas por una granizada monumental en el zoológico Cheyenne Mountain, en Colorado Springs, Estados Unidos. La cosa es que el granizo alcanzó hasta 4 pulgadas de diámetro, es decir aproximadamente el tamaño de una pelota de béisbol. De acuerdo con medios locales, más de 3.400 personas quedaron varadas en el lugar cuando comenzó la granizada, ya que causó daños en cientos de vehículos, además de enviar a cinco personas a hospitales cercanos. Según USA Today, al menos 300 autos quedaron en calidad de inmanejables, por lo que muchas personas tuvieron que esperar ser evacuados de la zona. Animales murieron de acuerdo con el departamento de bomberos de Colorado Springs y personal del zoológico, un pato de Bavaria llamado Daish y un buitre de 13 años llamado Motswari murieron a causa de la tormenta. Inmediatamente se implementó la revisión a los otros animales para constatar que no tuvieran posibles lesiones o daños en sus exhibiciones que pusieran en riesgo sus vidas o su bienestar. La infraestructura del lugar también resultó dañada por lo que permanece cerrada hasta nuevo aviso.